¡Suscríbete al canal! 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 Muy maravilloso. Quiero llegar a ver más. ¡Listo! Hermoso el tecno. Perfecto. Excelente. ¿Te gustó? Sí. Excelente. No sé por qué no lo había hecho antes. Muy buena experiencia. Sí. Sobre todo en el rebote. Gracias por venir a Mundo Dinamo. Gracias a ustedes. Espectacular. Lo recomiendo. ¿Recomiendas? Lo recomiendo totalmente. ¿Qué le diría a la gente que quiere venir? Una experiencia liberadora. Excelente. Bueno, si hay un miedo hay que vencerlo. Y hay que tener valor. Muy buena. Lo recomiendo y seguro. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti. Igual. Chau. 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 Gracias por ver el video.